Y muy bien, muy buenas para todos, si, esto es Colat, oh si, un estreno en el canal, un estreno también en videojuegos de terror, de terror psicológico, bueno no se si tan, que tan psicológico puede ser, cachai, pero pudo haber sido, hombre, yo ya lo jugué, solamente esto es como un previo avance de lo que hemos encontrado en el juego, nos ha parecido muy excitante, ya, mira ahí sale al lado de Colat, sale un mono, que es gracia, se parece Galeta a lo, a lo, a lo, de esta serie de Game of Thrones, ah, y los que andaban con que lado, ya, eh, que ignorancia de mi parte que no me acuerdo como se llama, bueno, que lata, ya, voy a partir mandando unos saludos, si, 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 eh, a mi amigo Julián, ah, también, si, ah, comiloa, también, saludos grandes para él, eh, al Nacho 18 también, y, bueno, a todos los chicos que nos reunimos el otro día, pasado, el domingo pasado, nos reunimos en el Parque O'Higgins, chicos, lo pasé increíble, gracias, por, eh, por, eh, no, no, no por haberme invitado, sino que, la cosa la armamos entre nosotros, y, y fue genial que, 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 que funcionó, cierto, entonces, ahí ya vimos la capacidad de cada uno, de, de que, eh, esto puede funcionar, cachai, cosas así, junta y, 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 cosas, cierto, ¿por qué me estoy echando perfume? ya, ya, y eso, un abrazo gigante para ellos, lo, lo quiero mucho, güően, me doy cuenta que gente buena onda y amigos se puede conocer en cualquier lado, cachai, no, 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 no solamente los amigos que tienes siempre, no encerrarte en, en ellos, cierto, o sea, también son, 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 son barolables, güően, 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 pero, pero, tenemos esa capacidad hermosa hueón de poder conocer más gente cierto y buena onda ya vamos a jugar un rato esto solamente lo voy a mostrar ya he avanzado muchísimo no les voy a contar nada de la historia pero les puedo les puedo decir que está muy buena la leyenda cuenta que esta montaña porque el nombre del juego se llama colat es una montaña en rusia tenía que ser rusio cierto a rusio rusos cuenta la leyenda que murieron nueve exploradores ya en la cima de la montaña esta montaña muy grande a la altura entonces extrañamente los encontraron a todos muertos pero no saben cómo que les pasó si lo mató uno si fue una tribu una cosa así ya entonces se están cargando todos y la cosa es que a la montaña ya no pueden ir de nueve personas ya que después de esa muerte de este tipo hubo otra muerte más ya entonces fue la muerte como de unos estudiantes creo que iban de excursión con el avión ahí murieron nueve otra vez entonces la gente no va de nueve personas que cree que las nueve personas van a morir así porque están malditas van de 7 de 28 de 25 de 15 entonces por ahora no hemos visto nada extraño solamente música y cosas raras ya pero creo que hay algo que nos está siguiendo heavy ya entonces voy a llevarle un poquito de este gameplay ahora ok como les estaba diciendo vamos a hacer un pequeño gameplay de estos bueno llegamos a ese rincón y creo que la idea es buscar unas notas que están escritas ya no está escrita y tenemos luz creo si ahí tenemos oye la gráfica está hermosísima pesada también ya y tenemos un mapa ya ok todos esos puntos rojos ya han sido visitados pero eh como ven acá en la parte que se yo izquierda de ustedes hay una especie de números ya son eh al parecer eh longitud y son como direcciones ya las cuales algunas están rayadas por ejemplo ahí ya se ve que están como marcadas me faltan una dos y tres ya por visitar entonces yo creo que dentro del mapa tiene que haber cosa extraña no así que bueno la mayoría ya hemos la hemos visitado y donde mierda estamos nosotros eh donde estamos weón y se donde estoy yo creo que estoy por acá arriba la música es lo mejor del de todo bueno la música es bacán ya veníamos de allá cierto si veníamos de allá vamos para acá allá está la antena de repente es como que mejor andar sin la luz creo ok aquí esto parece que es nuevo te cansai al tiro cuando corrí ¿cachai? el viento sopla el viento sopla no sé que me ha asustado mucho el juego yo tampoco quiero especiar los caché de que es lo que nos sigue mira cuando te cansáis empieza a poner esa visión drogadicta no puedes correr no puedes hacer nada mira si voy avanzando aquí aquí está el amigo wilson oye wilson que hueá o no o no o no que las pilas no está bueno que me ha pedido pila oh 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 que onda no puedo saltar ya no se puede saltar así que esa hueva la conocíamos parece podemos tenemos un zoom ahí mira un zoom bueno ya avanzamos un poquito parece que a ver creo que de aquí ya venía ya parece que estoy por acá yo he metido aquí en estos rincones es que no recuerdo bien si es que en el mapa me marco man creo que no creo que no me marco y andaba así como deduciendo weón donde puta andaba metido ya vamos a llegar a un punto estratégico entonces donde nos vamos a ubicar eh me parece que ahí es como una subida o no no ahora una entrada así como siniestra de alguna cueva de repente no voy a avanzar nada bueno no nada ah ahí está la cueva pero ya la ya la vi ya la habíamos visto pero ya no puedo ir para allá y creo que me perdí bueno como ir hacia allá hacia arriba pero yo venía de abajo ah una carpa o sea un campamento aquí puedes grabar o no si si vierte ahí está guardando y mira y de acá por ejemplo con la E pudiste le transportarte a estos puntos caché o sea solamente a las carpitas caché pero que carpa fue la que encontré esta acá estoy metido caché acá estoy metido tengo ganas de ir acá acá yo creo que hay algo detrás de eso ya vamos listo viste llegamos llegamos esta es la primera parte ya esta es la es la primera donde llegáis ahí están esas rocas raras que al medio hay una hueá súper extraña bueno a ver vamos a ver si se puede activar otra vez en realidad tú no empiezas aquí jugando pero no les voy a quitar la sorpresa porque ustedes mismos lo descubran que mira acá esta hueá es súper marciana lo que ocurre aquí mira a ver ah no ya ocurrió ocurrió una vez nomás ya no pasa más bueno no que teníamos mira bueno ahí aburría algo súper extraño hueá pero no tienen que descubrir ustedes mismos ya 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 pero lo que me tiene más asombrado o sea que acabo de es la música hueá está muy buena la música hey hey ahí hay unas coordenadas hay unas coordenadas pero no se marcaron en el mapa será que tengo que seguir esa misma dirección y lo que es que no voy a marcar 35 n 35 n viste no está aquí el 35 n cuánto 50 e 50 e 50 e 35 35 50 e ahí estoy justo ahí sí pero es que hay un alma de aquí este tótem no me dice nada no sé si un tótem vamos a ir a hacia atrás del mapa a ver qué onda me asusté con la carpa de la hueá el sonido de la carpa con el viento ya vamos a ir para acá para acá atrás allá donde está el volcán hueón la raja o no supuestamente estamos por aquí por este lado de acá y tenemos que llegar acá porque esta es la carpa que teníamos ahí caché la principal que ahí está la marca de las piedras ok vamos entonces creo que nunca ha venido para acá pero seguramente me va a desviar hacia los lados porque lo que estoy viendo no puedo ir en dirección al volcán de una no, ahí está la pared ya está simpático el juego hemos andado en varios lados y está muy muy bueno y eso de que la ubicación en el mapa sea tan complicada lo hace más atractivo todavía porque no tenéis pico idea porque anda ahí metido como entonces se ve más lindo hay una parte que es muy genial que son una montaña en forma de caravela caravela cara calaveras calaveras ahí lo dije bien si lo digo la hueá mal tengo un juego de pesca en el teléfono y me dice que el torneo ha comenzado pesca y llega a la cima eh ya eh listo como lo de como me imaginaba no tengo que entrar por ahí directamente porque este camino ya lo habíamos tomado ay por aquí están las montañas que les decía yo ya mira para allá esa área de allá esa no la he investigado mucho esa y encontré una escalera extraña entonces eso me quiere quiere decir que quizás haya un camino alterno por ahí donde yo pueda puta las montañas que les decía yo están para allá bueno no creo no sé si se las puede alcanzar a mostrar porque esta es la última parte que me tiene intrigado porque en volada ya lo termino así ah wow wow que onda que paso mierda ahí hay un camino eh voy a tomar ese camino ah y cuidado con tirarse a lo loco para abajo porque te sacáis la creta y cagaste escucha por aquí no era estoy atrapado aquí por acá aquí vamos bien creo que vamos bien en la dirección donde para donde vamos wow dime quien fue parte del juego ese cambio de luz eh mira yo sabía yo sabía que aquí no había investigado me cago en todo vale vamos a ir directamente de una para allá donde esta ese fuego el fuego que aquí debe haber mira la formación de las rocas por favor mira aquí 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 no 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 si si que 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 más encima no le puse atención a lo que estaba diciendo el tipo tenéis que ver el video solo después otra vez mira para allá también vemos una intersección extraña y bueno y esto es sí o sí una entrada a otra dimensión al paraíso del hueveo aquí hola chicos hola hola delgados cabros qué pasa qué hace me están indicando hasta el camino de estos tipos hola hay cada vez está bueno ese tótem es como un tótem ¿te cacháis? vengo una hueá corriendo de allá ya ¿vienes? ¿qué? 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 ¿vienen a mí? ¿quién? 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 venga es que se va a cumplir lo que dije bueno y vienen la recachada de hueá rara corriendo Wilson Wilson oh el fuego hermoso el fuego hermoso si usted se va a acusar ok ahí hay algo definitivamente hay algo ahí pero es un poco más extraño porque no puedo saltar por la grieta ok creo que el camino es por aquí de la mierda de poco van para arriba aquí están las rocas en forma de dedo que veía ok llegué aquí llegué aquí y tengo que bajar ¿qué? 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 ¡concha de tu madre! ¿qué onda? ¿deberíamos ver de aquí? tengo que caer un hueón de arriba de puro psico azote ah no jaja ¿que usted está en la mierda? ah mira había otra entrada qué buena hola Wilson este Wilson se aparece en todos lados hola oh el agua qué hermosa hola hay alguien por aquí me carga esa música tan tensa no sé si es tensa o extraña la hueá ah 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 hay algo ahí por aquí definitivamente no es por acá hay alguien por aquí hola chicos estoy bien ¿no? eh mira otra más 10N57 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 ahí estoy ahí ando cajándome ahora ok vale Veo algo allá pero... Me foca... Me foca super lento ¿Qué? 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 What the fuck? Hola, hola ¿Aquí puedo seguir para arriba? Vamos a ir para arriba, obviamente Como siempre en la cumbre Esta... No, please No, please Please No, weón Voy a apagar la luz, hay que... Me siento como mejor así Tranqui, 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 tranqui Que perro, weón No seas niña Niña Marta Parece que este es bueno, weón Parece que... What the fuck? No, 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 no No, no Weón, venía para acá ¿Dónde está? What the fuck? Corre, o sea, no sé Haz algo, weón ¡Oh, que hueco de marido! Uy! ¡Mierda! 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 por la rechucha me asusté caleta no por qué me hacen esto a mi no, el punto de culeado está cortado usted, yo quería ir para arriba me puedo agachar, parece o no ahí está ah, buena acá tenemos otra, otra, otra indicación qué onda voy para allá voy para arriba de verdad, más un teguón no estoy cuidando qué extraño mira, esa hueá parece una cara tengo mucha imaginación qué te vas a encontrar que te depara este maldito juego del futuro what the fuck what the fuck no me digáis que este es como una una cripta, una tumba pero sí, sí, sí ellos son parte del escenario tan tan hola hola, hola ¿y tú? bueno, ahí está el leyendo el bosque, ¿dónde está Anton? acabo de ver un abismo sin profundidad de oscuridad al menos ok, bla 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 ok what, 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 bitch, bitch mierda ¿qué onda? no, no, no no, no no, no no, no la salida bueno, yo tampoco podía salir por ahí ok ¿qué, qué, qué, qué onda? ¿qué onda? no, no, no esa hueá me diga que es mala hueón esa neblina corre, 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 corre tranquilo pausa, pausa, pausa necesito luz ¿por dónde? ahí está lea amigo amigo no hey, amigo pero, ¿por dónde? ¿por dónde? tengo ese quien por ahí corriendo ¿qué? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿por dónde? ¿querés que me tire ahí? ¿qué pasó hueón? chucha no, continuar loco ¿y esa hueá que me pegó hueón? ¿qué miedo hueón? ¿qué miedo hueón? ¿qué miedo hueón? o sí, ya ya, 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 ya aprieta que eche este tiro inmediatamente ¡corre! ¡corre, gente! ¡sé la hueá! Ya, 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 mierda, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ya, ahí está, todo amigo, ¿sí? Se puso una roca como la mierda, por aquí por el totem, vamos, vamos nena, o sea, vamos nene, o nena, no sé qué, corre, 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 me on, me on, please, no chuto No, madre, me equivoqué camino, ahí está, dale, 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 hay que correr un rato después, soltarlo, para que, ¿qué, qué, 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 ahí está, para que respira este hueón, chico, joder, qué mierda, lo que te da es la hueá esa que mata, ¿verdad? Sí, campamento, ¿y ahora qué? ¿me tengo que ir? Listo, listo, ¡correta cachete! Ahí, da lo mismo, ¡pum! ¡Ah, amigísimo! Ya, chicos, voy a dejar este video hasta aquí, para que vean lo que ocurre aquí en este juego, descubranlo ustedes mismos, porque yo no se los voy a bien sustrar, así que, saludos para todos, gracias, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado, y nada, saludo a todos, gracias por estar suscrito al canal, gracias por darle me gusta a los videos, por comentar, y bienvenidos también a los que se están uniendo, gracias por, 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 por suscribirse, así que, nos vemos en el próximo, que no sé de qué será, de Winchat, yo creo, así que, y bienvenidas desculpas por no haber subido un video, pero, pero bueno, ya estamos acá, así que, cuídense, que estén muy bien, nos vemos, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.